qué tal máquinas hoy estamos en lucha bills y nos vamos a liar con el tema del nada hemos estado utilizando estos días hemos estado haciendo bastante el café por el campo y el coche de agarraje se ha portado de madre pero no deja de ser un coche que es del 88 que ha tenido mucho maltrato aparte del que le hemos dado nosotros y pues obviamente alguna cosa tenía que fallar en este caso lo que lo que ha estado fallando es el motor de arranque que ya en un principio fallaba cuando compré el coche el motor de arranque en ocasiones no enclavaba pero le dabas golpecitos en el vendis y volvía otra vez a arrancar la cosa ha ido a más a más a más hasta que a lo mejor te puedes tirar 15 minutos dándole golpecitos y dándole a la llave y no arranca la parte buena que lo dejas aparcado a cuesta abajo sueltas el freno de mano metes segunda sueltas el embrague y lo arrancas eso no es plan eso es una pedazo de mierda así que en el capítulo de de hoy le vamos a cambiar el motor de arranque y lo vamos a dejar ready para la próxima y 2,000 años después Me voy a cepillar el volante de inercia de ahora sí ¡Para Tilia! Ahí cambié el motor de arranque Da igual el motor de arranque Le tenemos ahí atrás Así que vamos a salir Y mi coche está en el control Totalmente ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vale! ¡Arrancad! 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 ¡Sí, claro! Bueno, pues ya lo tenemos solucionado el tema del arranque Ahora simplemente metemos la llave Si conseguimos meterla, eso sí La estaba metiendo al revés Le damos y... De puta madre O sea, acordaos cómo ha arrancado de mal antes Que me ha costado la puta existencia Y lo bien que arranca ahora O sea... Apagamos Vamos a quitar la llave por si acaso Y volver otra vez a ponerle Para hacer el recorrido completo ¡Fantástico! ¡Puta madre! ¡Puta madre! Un cinturón de seguridad Que ha dejado de ser de seguridad Porque se queda atascado Y no puedes ni quitártelo Ni tampoco puedes tirar de él Pero nada que no se pueda arreglar También falta ajustar el tema de las puertas Que como veis se mete la luz Porque... Es que cabe hasta un puto dedo casi Hay que mirar Cómo está La barra Voy a daros un poco de luz Porque si no Poco vais a ver Ahí se ve Toda la doblez O sea, eso tendría que estar recto De punta a punta Y tiene ahí como un leñazo Que hace que esté como curva en esta parte Pero bueno, por suerte Estos coches son económicos Y esta pieza Creo que sale por unos 25 euros Pero... A menos que funciona Si os mola el proyectito del Lada Niva Y queréis verlo de cerca Suscribiros Y darle a like Pasadlo bien chavales Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Hasta otra!